Con este emotivo video y el potente grito de justicia para Claudia, los vecinos de Papudo despedían a una importante integrante de esta comuna. Fue la noche del pasado sábado 31 de diciembre cuando se enteraron de la terrible noticia. Claudia Ortiz, de 55 años, había sido asesinada en su vivienda. Su cuerpo evidenciaba múltiples puñaladas. Se están desarrollando distintas diligencias, tanto por el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones como por el Servicio Médico Legal, las cuales esperamos nos permitan prontamente poder dar una respuesta de cómo habrían ocurrido estos hechos y quiénes habrían sido los partícipes. Como comunidad hemos reflexionado, hemos estado trabajando en conjunto con las policías. Esta mañana tuvimos reuniones de coordinación para velar por la seguridad de cada uno de los habitantes de nuestra comuna y de quienes nos visitan. La investigación deberá dilucidar si lo ocurrido involucró la participación de terceros en el crimen y si existió alguna vinculación entre la víctima y el victimario. El mismo primero de enero, en Cartagena, en la región de Valparaíso, vecinos quedaron sorprendidos tras enterarse que un hombre dejó gravemente herida a su conviviente, luego que le lanzara alcohol y posteriormente le prendiera fuego. Estaban compartiendo y empezaron a discutir mi hermana con su pareja por celos, por un primo que dicen que como que ya le estaba siendo infiel. Entonces mi hermana se tiró en la cama al lado de la hija, de la pequeña Amandita, y ahí este tipo se acercó a ella y la roció con alcohol y le prendió fuego. Respecto del estado de la mujer, esta se encuentra en el hospital Claudio Vicuña, internada, sedada e intubada, con diagnóstico de gravedad. Respecto del presunto victimario del femicidio frustrado, la Fiscalía de San Antonio dio cuenta que este fue detenido oportunamente gracias a la PDI. Nuestro máximo rechazo, condena y repudio a todas las expresiones de la violencia en contra de las mujeres. Hechos también que se desarrollan con enseñamiento, de forma muy inhumana y muy despreciable por los derechos de las mujeres. La detención del imputado se ampliará hasta este martes, cuando la Fiscalía realice la formalización. Mientras tanto, la víctima terminó con un 70% de su cuerpo quemado, por lo que aún permanece en riesgo vital.